... No está la vibración que tiene el control. En el medio. Tiene pequeños sticks. Vibratorios. Voy a grabar. ¿Quién a ver? Hola. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? ¿Quiénes son estas? ¿Estas seres? ¿Y este calvo puta? Lo hice como si fuera un tutorial. Ahí está. La puedo dejar así. Vamos a poner rápido. Esta habilidad es una mierda. Hay donde hay que... Es una basura. ¿Cómo funciona exactamente? No. Pero todas las agentes marcadas esteradamente... Bueno... Bueno, pero la gente tiene que hacer con fuerza increíble. Imagino que hay que meterla dentro. Luego de la otra 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 otra. ¿Me dejó las curas? O el enragenado. O el tema de la guerra. ¿Dónde se siente? ¿Dónde se siente? A ver... Dale, espartame. ¿Será mejor las curas? Eh, justo, me dan uno. Pero no se construyó. ¿Qué dice? A ver... Rayo potente de diálogo que congela a los enemigos que impacta. Mantén presionado para extender su duración. A ver... Escarcha. Uh, 133. Dale calvo, módete. ¿Qué dijo del mercado? A ver, déjame probar esto. Es este. Uh, el putero. Bueno, está mal. Podría estar interesante. Oh! Oh! No. Buah, puterísimo. Buah, qué finza esto. Buah, me encanta la noche. En la selva. Se poniendo este tipo. Con el... Con el... Con la parte de este del Metal Gear Solid 3. Me encanta cómo se ve esta parte. Y hay muchos juegos que exploten este... Este garriente de colores. Que es como soldado. Justo en la mañana. O antes de anochecer. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. No. No, no. No, no. Chéji. ¿Me dice algo si le ataco? Desde lejísimos. En este punto casi no nos acompaña, es bueno verlo aquí. Calgo. A ver qué dice a Freja. Le perdonaré a Kratos. Un dos alto. Dos. Es por aquí. Ok, abajo. Vale. No, Kratos. Retardet. Se baja el puto. Hijo de puto. Calvo. Calvo. ¿Has escrito la poesía de tu propio hermano? No. Bueno. Pregúntame una pregunta. ¿Más encontrados? Kavsir. Memoria y Azuzanete de Kavsir. Literatura barata. El ancho del autor es prometedor. Para este hombre dirige el modesto con valor, y el anillo de su ancestro es presenciar su deseo interior. Este es lo que parece... Mira la puta. ¿Dónde están? Es lo que parece más poema. Viaja. Viaja hasta tierras de inmenso color. Siempre con sus más fieles compañeros. Y aunque no siempre llegaba a un buen puesto, luchaba y luchaba con gran valor. ¿A quién se refiere? En sitios de misterio y maravilla. Grandes tesoros siguen esperando, pero en complicaciones se metía. Tocaba algo y terminaba quebrado. Son cientistas de su aventura. Prepárate, serpa, con gran bravura. ¿Quién es? ¿A cómo se refiere? Entiendo que todos estos poemas hablan de Kratos. ¿A qué se refiere el jugador? ¿Cómo salgo? No se refiere el marco en el... Me acostumbran... Hay que aparezca el este input en el pantalla. Si no hubiera una tercera parte, imagino que todo se resolverá aquí. ¿Van a dejar, incluso, la historia de Loki? No solo van a dejar... El cual va a ser. El cual ocurre en la profecía, según dicen. Aunque pareciera que... Van a dejar a... O van a cambiar ciertas cosas. Llevan roto diciendo que las cosas pueden cambiar. Pero siempre van a ser iguales. ¿Qué dices? Más. ¿Será este en el cofre de las Nornas? ¿Sin descubrir? Mmm... Mierda, ¿y dónde será? ¿Aquí? Estás jodiendo, calvo. Yo no veo nada. No veo absolutamente nada. Me está estimando. Me he dejado algo sin descubrir. ¿Qué dices? Me he dejado algo sin descubrir. ¿Qué dices? No veo nada. Lo veo. ��에 se ve. Me quema que tracysa. Me he dejado algo sin descubrirarlo. Mmm... O... ¡Qué Hey... Todos Insurance. por lo tanto Ya está ¿Qué haces a ver? Oh, pesdoso Culones Habla con el estero de los ocho Hay esta voz De la señora Y del calvo puto también Es muy bruto el hijo de puta Es interesante Son de calor Ábreme este cráter Sin descubrir Tendré que ser más adelante Es imposible que me haya dejado algo Ah, no lo he puesto en el 440 Es lo más peligroso por aquí Chinga, el juego no me deja seleccionar Pero las resoluciones ¿Lo cambiaron? ¿Cómo lo cambiaron? El 80, ¿qué dices? Es una ventana De crecer un animal Voy a cambiar la solución desde aquí Hay que dar un poco de uso al procesador Esta no está mal Me está gustando La mejora Skullchan Daño Ah, utiliza pene de Kratos Le puedo subir un poco Tres No está mal No me disgusto Pero preferiría atacar a escenario Yo creo Skullchan A ver Son tres cosas Me llamo la botona Que delicioso Se ve esto Me encanta esa parte del metal Y en el sol y tres Voy a visitar zonas Por las que ya había pasado Voy a recuperar con otro rol Y hay diferentes Pero ahora Diferente ¿Verdad? ¿Verdad? La vida de plantas La vida de plantas se crece más peligrosa Cualmente lemos Espero que Te cuento Adivante Dwarf Dwarf Y Escucha I know how bad it is to get with one of the kids. Sendri and I were on the out so long it was like not having a brother at all. Nah, I take some of the fall for that on account of me walking out. But it never stopped me blaming him most. Any of this sound familiar so far? And what is your point? My point is, that weren't the end to all of things after all. Once we got our heads right, it was like no time had passed. He went straight back to being as big a pain in my ass as he ever was. That's family. You gotta keep them close or they make you good and crazy. Why do you think I need to hear any of this right now? My focus is on regaining my freedom and I have no intention of being distracted. Look, all's I'm saying is, if you happen to find yourself talking to your brother, maybe the worst words said between you don't have to be the last one. Enough. When the day comes to face Freya again, it will be when I am standing on my feet and free. Do you understand me? It will not be while I'm stuck in this preposterous situation. Got a case of pride, I get it. Hope yours clears up quicker than mine did. A touching story that was. Bite me. You wish. C-R-N 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 Este es el de las normas. C-R-N Accompan que hay algo sin descubrirse, era más adelante. ¡Ahhh qué distancia da! C-R-N 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 Ah, este no lo he mejorado. No, si no se puede mejorar. Uy, este no es. Este no es, ¿no? Tiene que ser tres. Tendré que estar en un saliente. Esto es otra zona. ¿Qué hacía Odin para dirigir a todos? ¿Qué armas hizo que los Dwarves le construyó? ¿Cuánto fue solo Mjolnir? ¿Puedo hacer un hombre este tanto daño? Depende de la arma y el hombre. Este río. Era lleno de barcos de personas que visitaban de diferentes pueblos. No lo he visto. Nunca he visto tanto daño. ¿Dónde están? Es más adelante. No puede estar tan adelante ni tan atrás. ¿Dónde estás, putilla? ¿Dónde estás, putilla? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está por aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo, putilla. Escondieron bien los ajes de puta. Ayúdame, pedazo. Es imposible lo que está haciendo delante, tiene que estar allí. No puede estar tan adelantísimo, cabrón, tiene que estar allí. Si suelen estar al puto lado. Al putísimo lado tiene que estar. ¿Dónde pincas gordas están? De este lado no puede ser. ¿Dónde está puto ya? Moronca gorda, ¿dónde está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah, puta! ¡Ah, puta! ¡Oh, cómo te gusta? Estaba muy cool de este hijo de puta. Hijo de puta. Ustedes. No me lo voy a perder. De una duda lo que lo sacabas. Unosvies. ¿Qué te encuentro? Sonido de brillante. ¿Puedo empezar a buscar esto? Hijo de puta, me gana? Oh no, se dio un fuso Oh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No tengo que cambiar Oh, ¿dónde está? No he mejorado este, tengo que guardar puntos para el otro Ah, no lo mejoré Ah, no lo mejoré Me dio la puta Me gusta más el motofusro de atrás Fugo 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 Que no, fugo Pero, será Puto Oh, shit Gratos Vamos No vale la pena explorar, no voy a explorar esto es No hacen falta cosas Se me olvidan los combos con la cambia de personaje todo el rato Se me olvidan, sin descubrir, no descubren Esto no está mal, puedo seguir usándola Esto Esto es el mismo Pero como me opina Yo soy vengativa Es este La voz vengativa, este no es Oh, sí es No, no, no. y 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 Escochal Si hicieron una, si hicieron una, si hicieron una tercera, ayuda, una tercera parte de este juego, quedarían con el punto abierto. ¡Oh! Lo chupan. Se lo llevaron. Hay que tener que salvarle. ¿Estás bien, Enano? Enano? Me dije algo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tenemos aquí? Un olor, enviamos otro dios para hacer sus cosas malas. ¿Qué es lo que nos escuchan? ¿O lo que nos escuchan? ¿No lo que nos escuchan? No lo que nos escuchan. Puedes elegir un lugar peligroso para verlo ahí. ¿Estás bien? No, no, no necesito de peligro, hermano. Oh, sé ese voz. ¿Sabes? Lo cortó tu cabeza. Pero parece que alguien me lo golpeó. Ay. No eres bastante observante, hermano. Oh, no eres mi hermano. 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 ¿No te escuchaste? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Y dónde está mi abuela? ¿Un abuelo en Asgard? ¿No es incluso vivo? ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que nos vamos a ir a la sangre. ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¿Por qué hablas en su voz? Es yo, Yngwie. No hay tiempo para explicar, solo escucha. Estos hombres están en mi servicio. No, 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 no. ¡Aquí vamos! El, 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 el. Es todo lo que nos habíamos. No, 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 no. No, 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 no. No, vas a ir a ver. Entonces Así que... Te serviste a mi hermana. Me jodió a su hijo. ¿No? Puto este cabrón. Está enojado. ¿Por qué me dejaste así? ¿Por qué me dejaste así? ¡Vamos aquí! Bueno, encontré a quien estaba buscando. Creo que voy a seguir en el cuchillo. ¿Estás ahora? Si no te preocupes, tendrías una palabra con el señor Faire. Se lo resuelve. ¿Qué crees? ¿Qué crees que estás haciendo? Solo levantando a mi boca. Solo porque me beso, no significa que aún no se siente. ¡Vamos! ¡Lo hemos fijado para que puedas ir a los mundos cuando quieras. ¡Verdad! ¡Esto es mi familia! Puede no significar mucho a ti, pero... hay mucho que hacer. También significa algo para mí. O sea, no habría hecho nada con mi cabrón. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡No me dijeron que los hermanos están en casa! ¡Verdad! 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 ¡Se absorbe por ley redisponible! ¡Esa podría estar bien! en donde subir al dolor yo creo que sería letal el sensor de porlera disponible este no está mal y lo puedo mejorar oh, lo tengo que fabricar únicos o con reliquias tengo reliquias acá me mejora que aumente el daño cuerpo a cuerpo y a distancia de cara a dos vamos a ver si me fuera este pinga no sé yo este tiene recarga, me interesa 28 recarga 5 solo tengo un segundo es único es aquí donde se ven lingotes gardiano todavía falta acero enano voy a fabricar las dos no tiene movida metiendo su recarga es el que más recarga me da debe dar no 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 hay baja de ira cuando se vive el sueño. La prioridad de suerte viene con el saludo de baja de Kratos. Aumento de rebato de ira. 12. ¿Qué es el rebato de ira? Los atacas únicos... Los atacas únicos de la arma equipada. Los atacas únicos no están mal, quitan bastante. Fabricable. A ver. ¿Cuáles son los que llevo? Valle oscuro. Acumulación de ira. Este me interesaría. Quiero probarlos. Mejorarle. Quiero ver cómo funciona esto. Arrebato de ira. ¿Qué es eso? 3Ks. Están carísimos. Tengo que romper casi meterles el dinero. Afectados por el estado. Recargado restaurado. Afectados por el estado. ¿Qué es el arrebato de ira? ¿Qué es el arrebato de ira? No sé qué es. Vamos a poder vender cosas. Afinación zónica. Esto es para trébos. Esto... No, pero esto son de trébos. ¿Qué es lo que estás buscando? Me carga. Madera petrea. Entonces no tengo. Madreirán. Este es el primer momento de desviar a suerte en un rúdico 5, me lo pongo sobre los enemigos. Metal pulido, lo puedo mejorar. Ronto expedición, si me encuentro el uso para bloquear una fatalidad inminente. Azul. Metal pulido. Me arrebató a tirar al bloqueo. Es esto. Casi utilizo esto. Creo que es el que mejor se. Muy bien. ¿Dónde está todo? Solo 10. Momento llegado de ir a 12.24. Al recibir daño, esto no estaría mal. Bueno, lo voy a hacer. 3 hits. Es interesante, me quedo a 4. Por favor, puedes mejorar esto. Esto es de atroz. No tengo niñas cosas. Adelio, contra los enemigos afligidos por Sónico. El primero de Angro Ball. ¿De mirón? ¿Esto puede ser? ¿De mirón? ¿Esto puede ser? Es que no se trata. El segundo de Angro Ball. Y no se trata. Ya no se trata. Creo que es tan grande. Es una cara amable, ¿verdad? Nuestro nombre es Kratos, y no, el Aesir en Vanaheim. Ya, hemos estado ocupados desde... Eh, perdemos el capítulo. ¿Qué es tu plan? Estoy trabajando en ello. Brother, creo que podría ser de uso aquí. Si mi consejo está bienvenido. Yo voy a tomar lo que puedo hacer. Tu misión va a pasar más fácilmente más sin mío en la mezcla. Vámonos conmigo cuando estás terminado. No, 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 no. ¿Sabes que hay números? Oh, sí, números, movimientos, puestos... Tenemos buen interés. Oh, no, 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 no. Lo veo. Bueno, vamos a ver en el mapa, entonces. Bueno, creo que hay un montón de cosas. Ahora que las distracciones están fuera de camino. Tengo palabras, si nos escuchas. Voy a decir. Tengo una angustración, como se sintoniza. Sí, lo balanceo. Tengo una angustración? Su nombre fue Deimos. Cuando estamos chicos, él fue llevado por dos deudos con la propiedad. Los deudos de mi hogar, son salientes a los sobrevivadores. Así que cuando aprendí que vivía, era demasiado tarde para aclarar. Por supuesto, su miedo le puso contra mi, pero nunca paré de amar a mi hermano. ¿Crees que mi miedo es irracional? Sabes a Freya por unos momentos y ya tomas su lado. No tomas su lado. No, solo compartas tus pensamientos sobre un tema que no sabes nada. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? No, no es muy bueno. ¿Me puedo dejar algo aquí? ¿Será para quién? ¿Dónde está el plata? Esto es un eco. Dios, ¿qué es esto? Un rato del putas. Te pillé. Parece que no puedo rastrear. Parece que no puedo rastrear. Me da bastante realmente. Esto es para dar la vuelta. ¿Qué es esto? ¿Es esto? Pesino. Pesino. Un poco más. Oh, brutal. Oh, un tigre de bosca. Un constructo. Oh, me quedo acá. Oh, un tigre de bosca. Oh, un tigre. Un tigre de bosca. 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 Debería valor al primero. ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos llevo? Solo un cuerpo. Espero que no. Eso lo puedo ver. ¿Cuántos llevo? ¿Cuántos llevo? ¿Cuántos llevo? No, no, no. No, no. No, no. Buenísimo. Espero tener el diogliano. Sperrò. Ah, el guancadero. Oh, qué bueno. No, no. Corréis. Ve, perrito. Perrito. Ah, pedazo. Hijo de puta. Apalear. Son... Los bales trepados. Hay otro. Ahí sale la habilidad. Ahí sale la habilidad. Está mal. A ver. Son tres. Qué pedazo, millón de puta. Vamos a ver qué es la habilidad de esta. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Ahí sale la vida mayor. Agدا. Cpliendo. Lo verís вниз Lo. El Iope. Dios, ¿hasta dónde se fue? No sé, tampoco le está dando consejos, solo le está hablando de la mano. Como si le hubieran matado a su hijo. Qué bonito árbol. No hay árboles que se están como peludos. Creo. Eran las ciruelas, los ciruelos. No, las ciruelas se rompen muy fácilmente. Recuerden la planta que estaba muy peluda, un árbol. Tenía velocidad. Hay muchísima fauna loquísima en este planta. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son? Mujeres. Mujeres. El chupás venga. El chupás. El chupás. Me voy a... a dir el timing de esta habilidad de mierda. ¡Mujer! ¡Explícale, Kratos! Me cae la mujer. Es pequeñita, muy cortita, la cadena. No le llegamos. ¿Qué rayos? ¡Oh! ¿Quién? Se mete esa persona. ¡Oh! Me diste. Me quedo que botón. Me quedo que botón otra vez. Me quedo que botón otra vez. Me quedo que botón otra vez. ¡Ah! 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 ¡Oh! Dios mío, es brutalísimo. Me rompe el puto cuello. Grongar de fuego, preferiría que... Ah, ¿dónde está el cuello? Que se lo cortara en vez de... ...rampérselo. Qué dolor. ¿Currones? Una matura preferida de los Ángel de Cotín. Por eso un león de Grecia, como yo conozco... León de Grecia, ¿no? Como yo conozco los de una cabra, las astas de un cielo y la habilidad antinatural de incendiar el fallaje a su alrededor. ¿Eh? Por eso que se mueva por mi mamá de morir a la teoría de Cotín. Es... Es el putas quien escribe, es como... Murir. Acá... Cuando se mueve a estos parolesal, fue una auría de la Bragón nativa que maneja en consecuencias de Strokes en el ecosistema enano, aunque no sabiera lo... ...eficaz que una severa en la extensión completa de varias especies nativas y el desacelerio que me costaría un determinado deshacer. Consideré esto una conexión perdida, y el compromiso periparte de hacer todo lo que esté en mi limitado poder para regalar las cosas. No me salgo esta habilidad, se me hace muy difícil, se la voy a hacer a favor por el culo. Es rarísimo que la voy a llamarle. Esto cuando vibra el control. Hay una vibración íntima. En ese momento no lo he notado. Y la habilidad esta de la armadura, no se me está efectuando. Ah, no lo tengo puesto, chopeador con razón, no dura nada. No se te te sienten. Debo ser un minuto, activo el cambio de reino. El cambio de reino. No. 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 La canción hace sus enemigos imposibles. No te dejarán pasar si no los destruirán. Ya está, estos momentos me derrán con canos de más. Como no me se les ha olvidado, esto no es tan increíble este sector. Cinco más. Un montón más. ¿Esto cuándo es? ¿Pero lo tengo que dar a Skarchand? Solo una vez, no lo tengo que mantener. Está lleno de un cosor. Este es un superpuntor. Treinta. Y este en bronzo. Quince. No está ni en bronzo. Mi hogar. Mi hogar. Mi hogar. Mi hogar. Mi jugaba jugando con la freya en los árboles. No. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Se mantiene bastante bien. Para estar en la célula debería estar. Ya no debería estar directamente. No está disparando. No está disparando. Lo ron. Es ok. Vi aquí. No. Ah, qué tal. No como. No. No lo estoy haciendo antes. No se puede hacer, no se puede hacer, no y las. No puedo. No puedo perder el sol. No puedo perder un... No puedo. ...mo de fujing. Aquí, ya no puedo perder. Un viejo adage, por favor. Es una freya. La mueva profundamente. Parece que ha abandonado el día hace mucho. No sé si que lo hacía fue por elección. O la fuerza, pero siento que las palabras se marcaron en su ausencia. Ah, me dijeron que voy a atacar lo que... Bueno. No sé si tendría que poder pasar. No, es por aquí. Nice. Me voy a venir aquí. Ayúdame. Ah, no lo mantuve. Seré putilla. Vale, es estabilidad. No. No. No, no lo tengo que hacer. No, no lo tengo que hacer. No, ya está. ¿Qué es esto? vamos a hacer todo y aquí, me metí una escama de estas del caos toma, ¿cuánto llevo? La estabilidad no me gusta mucho ¿Dónde está? Hay todos muy cercanos, ¿y tengo más? No está en tren, es igual, no hay más ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuatro? ¡Mierda! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, 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 me meto el cuerpo, es mejor esta Ah, no me lo puedo poner Me lo chuto. Un minuto con 10 segundos. No habrán más. Las necesito para los spams del COS. ¿Pero cuánto me queda para mejorarlo? No. Casi no lo utilizo. Un minuto. Un minuto de restauración. Las situaciones más críticas. Es mejor que el mío. Tirado al bloqueador. No lo tenía puesto. De recién un minuto de tirado al bloqueador. No lo tenía ya. Oh, era este. No lo tenía. Al recibir daños. Tengo la buena suerte de obtener defensa. El golpe de escudo apareciendo 10 veces. Restaure salud. Lo previamente con menor salud. En este momento. No lo tenía. 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 No lo tenía y no había. ¿Quiénes son ustedes? ¿Y ese pedazo? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cuiénes son ustedes? ¿Y eso? ¿Como? ¿no? Me recomiendo que el chaco estrazo i hear them inside get ready to clear them out and i am not sure i am not sure i am here i am here ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hacemos physique! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No es mucho esto. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No. No, no. 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 No, no. 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 Atreus ¿Qué te parece dar consejos de los Piden Kratos? No te ha gustado, eh? No quiero matarle No quiero matarle Maldito, con torredos Los halcones Maldito No quiero matarle 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 Eso sí. ¿Y cómo puedo salir? Ah, eso sí creo que me dio la patola. Ah no, pero si no vive esto acá. Oh! ¿Qué es esto? 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 ¿Tú? ¿Qué es esto? ¿Eh? O qué es eso? ¿Nos hemos ido? No salta el DJ allí, hijo de puta. Le he peleado contra el portugués y se movió Krolo, se dejó el perro. De cualquier persona vivo, se grita sobre la guerra. Después de todos los de Dios que he perdido. No he visto la guerra suficiente para que no se cueste. Y yo lo. Después del precio que pagué para acabar una. Ve a ti alrededor. Vea lo que pasa cuando llegamos. Es por allá. ¿Y de qué? Dejame hay que poder explotar esto. Hay un mundo abierto. Este Kratos ya tiene un gran Chito. Tengo que colgarlo de por ahí. Están del puto Breath of the Wild, como un ejemplo de replicas, y no que explotan ese aromato, de moda abierta y cruces. ¿Qué es ese en un capteco de Odín? Vamos a hacer la otra habilidad. ¿Qué me hizo? ¿Qué me hiciste? Muere. No me acuerdo el otro, pero el final. ¡Ah, putilla! ¡Eh! ¡No le escribo! ¡Ah, qué daño! No me sale la mierda esta. No me sale el ataque giratorio. No me sale mucho. Eso es la cosa. No me sale la mierda. No me sale la mierda. No me sale la mierda. ¡Ah! 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 Arroja un chakram Bifrost, que golpeó con fuerza a los enemigos, las mujeres aumentan la cadena de chakrams que se arrojan la aguja que tiraban los aimers, ese nuevo de multa, ese de chakrams que no es superficie, que no pueden cortar, no es lo mismo, entonces los enemigos cercanos, a ver, las mujeres aumentan los chakrams, me gustan los chakrams, son muy interesantes. ¿Y el cuyo? Ahora ya. Esto es para volver a ver. Mira, vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? 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 Si este control te creo que no tienes 3 héroes, me costan para revisar las habilidades. No me sale esta habilidad, con la nueva postura, te meto montanamente. Estas habilidades van a para los ganamos múltiples. Ya está. No me sale esta habilidad. 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 ¿Qué está pasando? No me sale esta habilidad. No me sale esta habilidad. No me sale esta habilidad. ¿Qué? Me maté para proteger mi hijo. Para ayudar a mis amigos. Pero no seré un monstruo. Nunca de nuevo. No me sale esta habilidad. No con la venta que me da. No estoy aquí para ventas. Siempre te haría ayudarte. Mucho ha sido tomado de mí, ¿y voy a dejarlo todo? Espera, ¿cómo vuelo? Espera, ¿qué? ¿Qué vuelo traslado? ¿Qué? 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 Lento esto, Kratos. Está allí. Lanza a tu puto... A tu gancho. No puedo pasar. No puedo pasar de paso. No puedo escoltar esos corales. Está justo por esas puertas delante. No, ¿qué vuelo? ¿Qué es este lugar? ¡Opinbera! El mundo de la ruta, que se encontró en los ojos de Odin. Así lo hizo. ¡Vamos! ¡Nipo! ¿El criador? ¿Este adoran a Odin? No me gustó, mierda, voy a abrir puertas les dimensionales al pedazo. Lo voy a matar. Lo voy a matar. No me gustó, no? Es que te interesa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde sale? ¿Dónde sale el puto ataque? Este juego está mal hecho Oh, un motor Este es un motor en el que más debería estar grintiendo los habilidades ¿Dónde sale el maricón las habilidades? ¡Chócala! ¡Muere! ¿Dónde está el motor? Alguien me has perdido en muchos lugares Oh, qué brutal, esta pila está buenísima ¡Eh! Soy inmune esto ¡Ah! No hay que acusar acá ¡Ah! Está muy cerca la cámara No puedo ver toda la acción ¡Vamos! ¡No nos dejaremos! ¡No! ¡Ah! ¡Chupando! La puta madre de las raíces de Indraxel Las raíces son horribles. Estaban aquí. Son diferentes realidades. No son ni planetas. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¿Está terminado? Está terminado. Está... Está realmente... ...está terminado. Y ahora que tienes lo que quieres... Creo que es el punto en el que me perdí a ti, en el que me maté a ti. ¿Dónde decidiste? ¿Por qué no me dispara de contra de tu hijo mejor? Puede ser otro. Hay una parte de mi... ...que está tan... ...focada. Y siempre será. Siempre será focada. Pero no. No. El que no necesite morir. Yo veo eso. Mira. Todo lo que suceda entre vos... ...y hubo nada. No hay necesidad de explicar. No para mí. No por eso. No me parezía. No me... No me... pero la decisión entre la vida y la muerte debería haber sido tuyo para hacer no debería haber robado esa decisión se me dio la p*** de cubre los putilla no se leen los poros de la p*** es un artículo único con renores expandibles para encantamientos en un momento se puede mejorar qué dices fijar un amuleto todavía estoy en el tutorial para hacer una de las listas y patrón de sección a la lado derecha descrito de muestras mejora el amuleto de la tienda para reparar ranuras los coconjuntos de ganantes con las características bonificadas resistencia de Midgar recarga 10 3 1 de 3 reconjuntamente renotó a los ataques a distancia y leyes de grato según su recarga el amuleto de la tienda el amuleto de Hidrasil el amuleto de Hidrasil que le lanzó a Freire no sólo la naturaleza inocente de una criatura para manipular para manipular por violar a mi hacer la destrucción es un actor malvado no el fin de haber matado a mi hijo por obtener la liberación de Freire pero cuantos otros no están en la liberación sin saberlo cuantos más me levantan que le llamo me creo que es la posibilidad de que el arregla me parece que es la hora de enfrentar a mi hermano y después de eso no sé me creo que es la posibilidad de que el arregla el juego me creo que es la posibilidad de que el arregla no sé no estoy bien A ver, ¿dónde está? Un material imposible que alberga la radi del fuego y el temperamento del hielo. Eso es para mejorar el hacio del aviatán. Hijo de puta. Tres. Chispa. Cuatro. Alta en dos. Llegado al caos. Una pequeña flama que no tiene origen, pero ahora en todas las direcciones se crea a través de intensas batallas. Ah, sí me lo dio. Pedazo. Es acuático. Es solo una cola principal. Hijo de puta. Están los tíselos. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. El hermano se ve abierto para su vuelta. Oh, estoy segura que no le encantaría nada más que volver a lo que era. Debería a las responsabilidades de la liderazgo para mí. Voy a volver con esos dos. Vamos. Ahora es como podría encontrar los mundos. Voy a ver lo que voy a dejar. Paso, cabrón. Debe de propagación. Pero... Lo haré lo. El que me ha perdido. Eso es así, señor. ¡No, no! ¿No lo haré? Te voy a matar. Dejarme, carpi. Víjalo, carpi. ¡Ah! ¡Ey, joder, puta! ¡Ah, pero no! ¡Ah! ¡No le sale esta mierda! ¡No le sale el ataque! ¡No le sale! ¡No le sale el ataque! ¡Ah! ¡Atención de Odin! ¡No le sale la culpa! ¡No le sale la culpa! ¡No tengo que moverme! ¡No tengo que moverme! ¡Ah, joder, puta! ¡Ah, no le sale! ¡Ay, si no me salía tanto de odio que estaba moviendo el joystick! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Ah! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No. No, 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 no. What the fuck? No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? Adoro a Petri No lo sé, pero los gigantes definitivamente lo hicieron. Hay dos garros representados aquí. Tal vez una conexión con nuestros amigos en el cielo. Un misterio para otra vez. ¿Vale? ¿Vale? Puedo ver el camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... ¿Qué es lo que? ¡Ah! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Pero no puedo completar. Oh, no he visto la botana. La magia a mi no tiene voluntad por así decirlo, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Me suma a mí todo el puto juego. Tienen que estar en dos muertos. Es realmente eres tú. Has regresado a nosotros al final. Sí. Vamos a celebrar. Te reclamar el trono. Te reclamarán. Me y tú contra el mundo. Justo como los antiguos. No estoy... No me quedo. No entiendo. Estás aquí. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. ¿Eso realmente significaba eso poco a ti? ¿Tienes preguntar mi loyaltad? Vanaheim se volvió a mi. ¿No puedes dejar de ir a esa vieja lucha? Es mi responsabilidad para salvar como muchas de nuestras personas posible. Mi responsabilidad. Una que no tomaste en serio y desde la vista... Una que no tienes ahora. ¿Crees que esto es un juego para mí? Sí. Nos perdimos todo a ese maniaco que llamaste a su hermano. La familia de hombre me hizo fuego. ¿Cómo esperabas que me reaccionara? Como mi hermano. Como el chico que tenía la vuelta, no importa lo que. Y a quien siempre apoyaba, no importa lo que malas las decisiones. Yo esperaba que te llegara a encontrar a mi. Que no importa lo que malas o malas, No te abandones a mi. Cuando me necesitaba mucho. Freya, por favor. Juno chao. Chico que te fuera de la vida. Ya. Tengo que vivir un tiempo de vida Pero esas últimas palabras que te dije ¿Tienes alguna idea de lo que eso es? Sabiendo que tu propia propia maldita a la persona que te preocupes Te abandone Oh Freya Me perdió Te empujo No te empathy Ensinamos Mucho de nuevo Lo que has encontrado Estaba olvidada Me siento, escrutado Quédante Si tienes que leather No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¿Quieres algo especial? ¿Ratos con asmaduro? No sé que si no es el resto de más de las leyes. Fue de calma. Aumento de daño. Fue de magia. Enemigos envenenados. ¿Qué dices? No te deberían. Tengo veneno. Hacen más daño. ¿Puedo meter veneno? ¿Requisitos? ¿Satenta y cinco? ¿El atorzamiento? Este. Estoy muy bien. Máximo. Las flechas sello causan estados aumentados. No tengo el efecto de este. Resurrección sencilla. No tengo el efecto de esta. ¿Puedo hacer cosas? ¿Deposito de escorión? No tengo el efecto de esta. Y ahora para la hermosa. ¿Qué es eso? Escudas es de lo tímido. Con chicas. Primero tengo que ver con desempeñar. A ver si lo mejoro. Escudo valeroso. Tres, oro. Seis. Un movimiento de la carga. Es rob flight. Nego. Oh, no lo utilicé. Esto es posible. Voy a esperar. No me dejo los brillantes. ¿Y cómo me jodan los otros? Extraeros. El poderoso remate de la ira caótica. No hay enemigo en el suelo. Este no lo he besado, también lo tengo en el otro. Es el ataque clásico. Me van a meter totalmente el daño que recibe. Esto es solo un boost. Este debo no. Al máximo. Level 4. Otro del dictador clásico. Inmalación está llena. Este no lo he utilizado. Inmalación. Presión de león. Triángulo. La tensión de la ciudad es durante un tiempo. Cinco. ¿Qué tengo por aquí? Tres cosas para capturar. Eh. Mais. Esto es bien. El 1-2. Mientras no tiene armas. Para llamar rápidamente la misión determinada por ataque. Más remitido. Escarcha. Para realizar un combo de ataque a distancia que hay entre los enemigos. No se ve mal. Vamos a hacer el primero. R1, R1. R2. Números. Este es el que más me gusta ver en el campo. No voy a poner esto. Esto no se. No se. No, 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 no. No lo sé, nos vemos. Oh, no quiero hacer esto. Con curiosidad. Pero quiero ver cómo va a salir a la historia. Voy a ver si tengo ganas. Así me quedo con ganas de más. Y lo que intentamos es trabajar juntos. ¿Crees? Sí. ¿Puedes imaginar estar bajo el mismo piso como un par de ejemplos? No más tentaciones hacia la terrible venganza. No contra ti. ¿Eso? ¿Tienes mi palabra? Iniciativas necráticas. No hay muchos vestijos. Hija de puta. En el combate. Ah, ¿me lo pudiste haber dicho antes? Ah, mucho texto, si podemos ver una verificación de si me acabas de tomar tiempo en el cargador. Por ahí la pestaña de su navegón. No sé. No saben, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen. Una de ataques venenosos de valquiria, claro, pero no se puede ver sus salidades. Solo 1000. O sea, 2700. Ah, hijo de puta, vas a hacer hacer. La secundaria, las vítreas, a ver los enemigos por más tiempo. Un menudo de veneno. Un menudo de efecto. Efecto. Cortar a los enemigos. Gritual. La habilidad anterior. Mis atendorios de flechos. Cuando toca su distancia. Notos de mucho pesado. Esta es la magia. Muy bien, fue la magia. ¿Cuánto queda de juego? Mira la puta. Mil. Mil quinientos. No, es por más tiempo. Me llora puntual. Un menudo de fría. Vamos. No tengo que acosir con dolor. Y la promesa de venganza. Siento de cambiar. A lo serio tienes mejores y tiempos más simples. Tengo que darme a ofercar por alguien que ya está listo para terminar la pelea. Pues este. Este es el momento de terminar. Se mezclan con los de uno. Atreus. Rúnica, este es el tema de los cargos. Están aplicando felicitas rúnicas. Atreus se quedó con los buenos. Me llora la puta. Te voy a cargar de la comunicación rúnica. Esto es para Atreus. El mes alrededor de ellos. Provocado en el tema. Envocación rúnica. Sin embargo. Espada ponderada. Espada ponderada. Espada ponderada. En un sitio de magia. Vanir. Se afinar con la magia. Se... 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 Para concluir un nuevo dinamortal que buscan enemigos. Alterando un campo de... Alterando el campo de batalla. Dos cincuenta. Oh, ya lo tiene. Oh. Un rúnico. Un rúnico. Los rúos. o oh este lock es diferente de otros que se conocen necesitas un enchantment en tu chisel para usarlo ¿Qué es eso? ¿Vamos a ir a la carta? ¡Vamos, cargar el libro! Es una incantación, lo hablaré ¡Sinan! Otra secundaria. Well, we can decide at the gateway. This boat should get us there if we can kill those guys. Remember what to do? Oh, thank you. So it's true? Tears really alive? Aye. Not exactly ship shape. He sleeps in a broom closet now. But he's adjusting. How did you find him? Largely, that's down to Atreus having figured out how to access the prophecies giants reserve for their own kind. We only learned of it ourselves after Thor and Odin came calling. To your home? Is it still standing? Barely. But all the violence was seemingly just a distraction to let Odin have a private one with Atreus. Odin was alone with your son? Did he tell you what they spoke of? Yes. He said that Odin invited him to Asgard to help him find his answers. The answers he's rushing into Fade and Sérgio. That's troubling. Oh, what's going on in this place? Well, if you're ready to talk to him, the Mystic Gateway is ahead. If not, I have some unfinished business up this river I could use your help with. Or we can follow up on that Elven Sanctum out in Alphine's Gezer. There's a mission that's the contrary. If you want to continue exploring, we'll need to remove that log in the river. Oh, they're familiar. Oh, there's a lot of text. We're going to read it again. Good. We can explore the river now. And hopefully right some old wrongs. And this of the cave? Ah, me tientas. Cómo me tientas. De la put***. ¿Cuánto quedará de juego? ¿Puedo hacer mañana para calentar? Oh, ¿qué te pasa? Esto no es la visión de las putas. ¿Dónde está? Esto. Peine. Peine de friegue. No hay una visión de peine en Vlif. No sé por saber eso, pero en nuestro viaje... No la tengo. Cuatro de seis. Los puntos de utilidad realmente. ¿Cuál es tu negocio no terminado? Me dejé algo detrás, cerca de las paredes. ¿Tu maravilla? ¿Por qué quieres ir allá? Oh. Hola. Se sienten mejor los botones de select. El ping-an. Bueno, se cerro el juego. Un mensaje del más allá. Un destino medio de la... Tengo que dejarlo aquí. Tengo que ver. Ay, qué porro.